Les queremos dar a conocer, para ir rápidamente en esta conferencia, el reporte mensual comparativo en materia de seguridad en Oaxaca. Sabemos que hay muchos cuestionamientos, muchas opiniones en las redes, en los medios, pero tanto cuantitativamente como cualitativamente la seguridad en Oaxaca tiene un avance significativo. Nos seguimos manteniendo ahora con una brecha mayor, en un momento más voy a mostrarlo, como el quinto estado por cada 100 mil habitantes más seguro del país, esto en base a la Comisión de Presuntos Delitos. Si pudiéramos ampliar esa parte, por favor. Y bueno, miren, estamos ya por 8.4 alejados de Nayarit. El mes pasado estábamos muy cerca de ese estado. Ha habido entonces no sólo un decremento en Oaxaca, sino una continuidad de la tendencia a la baja, esto nos marca la posibilidad de seguir señalando a Oaxaca como un estado con mayor seguridad. El mes pasado estaba Oaxaca en 82.9, les voy a enviar la imagen para el final de esta intervención la puedan proyectar, pero esto marca una tendencia a la baja, no sólo en Oaxaca, sino también en todo el país, no en todos los estados, pero sí hay una tendencia en el país y esto nos habla que la política de seguridad del presidente Obrador y que impulsa el señor gobernador Salomón Jara junto con la mesa de seguridad comienza a dar los resultados necesarios. Entonces, 70.5, Oaxaca en el balance nacional. Adelante, por favor. Adelante. Proyectamos esta más amplia, por favor. Y bueno, aquí vamos a observar, es la que sigue. Esa, esa, exacto. Hubo una disminución importante de la incidencia delictiva comparada de enero a junio del 2023, de enero a junio del 2024, la comparativa semestral. Yo alcanzo a ver ahí un 11.88, no sé si los medios lo vean, sí, exacto. Disminuyeron, y la verdad que hay reconocimiento a todas las instituciones de seguridad y aquellas que promueven también los programas de prevención del delito, que es prácticamente la mitad del gabinete estatal, a través del programa de atención a las causas que encabeza el subsecretario de reinserción. Hay un descenso de dos mil ochocientos, dos mil seiscientos cincuenta delitos, comparando este propio gobierno, de enero a junio del 2023, enero, junio del 2024, se cometieron en Oaxaca de enero a junio del 23, 22 mil 315 delitos y de enero a junio del 2024, 19 mil seiscientos sesenta y cinco, es decir, dos mil seiscientos cincuenta delitos menos, lo que implica un once punto sesenta y ocho. Así están las cosas. Y la comparativa mensual de los dos, del año pasado y de este, tiene un impacto del tres punto noventa y cuatro por ciento, tres mil novecientos cuarenta delitos, fíjense ustedes, y de un nueve punto seis por ciento. La que sigue, por favor. O sea, la comparativa ya frente al anterior gobierno, ahí sí la consideran. Julio dos mil veintidós, todavía no estaba el capitán Iván en la secretaría, ni Karina en el secretariado, ni el señor gobernador en la gubernatura. Ahí está muy claro, miren, aquí hay una brecha muy importante de disminución a partir de diciembre que entró este gobierno. Adelante, por favor, sería la última hoja y la imagen que les envía al final. Aquí se ve la incidencia delictiva total, muy clara la tendencia de caída en Oaxaca. Si la ampliamos del lado derecho, por favor, que es dos mil veintitrés, exacto. Y bajamos un poquito para que vean el año, un poquito más, ahí está. El gobierno del ingeniero Salomón comenzó diciembre de dos mil veintitrés y está por debajo del inicio, por cerca de trescientos delitos menos. Aquí ya no es por cada cien mil habitantes, aquí son números totales y esto marca un impacto. Entonces, es una tendencia hacia la baja, como pueden ustedes ver, y tenemos todos un reto, tanto quienes atendemos las causas como quienes combaten el delito, encabezados por el capitán Iván, el señor fiscal, la Guardia Nacional, la propia Sedena, la Marina, lograr que esta tendencia sea más pronunciada a finales del año y tener un comparativo muy importante de esta misma administración en materia de comisión de delitos en Oaxaca. Adelante, por favor. Y si tenemos la gráfica que envié por foto, miren, les había comentado que el mes pasado tuvimos esta situación, Oaxaca 82.9, muy pegados de Nayarit, 83.2 de Nayarit. Y en este periodo estamos en 70.5 y Nayarit en 78.9. Entonces, hay una disminución contundente en Oaxaca, contundente. Pues vamos al segundo punto, quisiera informarles de nueva cuenta, porque hay acontecimientos que avanzan. El tema de San Miguel el Grande, adelante, por favor. Informarles que ayer nos unimos con el presidente municipal, el comisariado de bienes comunales. Reiteran, lo digo con toda la claridad, su disposición al diálogo sin condiciones, salvo una que también es elemental para la justicia en Oaxaca y que no existe impunidad. Y es que quienes hayan cometido los delitos de homicidio, lesiones, daños en propiedad ajena, no queden impunes. Y hay una garantía de este gobierno y de todas las instituciones, se lo decimos a nuestros hermanos y hermanas de San Miguel el Grande, habrá justicia. Ya hay dos personas que se encuentran detenidas, como probables responsables serán los jueces los que determinen y no quedará este tema en la impunidad. También recibimos a la ciudadana Ángeles, que vino acompañada también, estuvo en la comisión que integraron las autoridades. Compartimos puntos de vista, algunos no son coincidentes, es válido. Nosotros tenemos y aquí lo demostramos, toda una serie de acciones que difieren de una postura de que no se ha atendido el tema, que no ha habido diálogo, que no ha habido atención, que ha habido falta de presencia. Es totalmente falso. Y se explicó el papel de las instituciones de seguridad en los últimos acontecimientos. Sí se detectó un grupo de ciudadanos que ingresó, se determinó no confrontar, ellos determinaron quemar siete, ocho viviendas, no hubo nunca en riesgo la integridad de ninguna persona, nadie vive ahí. Hace un buen rato que se generó una situación compleja en la comunidad y hubo desplazamiento y lo único que hubo son daños materiales que vamos a revisar con los afectados. Pero tampoco pueden las fuerzas públicas actuar contra el mismo pueblo o usar, de acuerdo a la ley, de manera desproporcionada la fuerza pública. Y es lo que se les explicó. Se actuó con mucha prudencia, se actuó con mucha tolerancia y eso no es omisión, por el contrario, es buscar que no rebase una situación mayor a la que ya se vive allá o se genere un escenario de confrontación entre nuestras autoridades de seguridad o instituciones en materia de seguridad y los propios pueblos y comunidades del territorio de Oaxaca. Sí nos preocupa mucho porque también señalar, tenemos un convenio con ambas comunidades y nos preocupa si fue Llano Guadalupe, se está investigando por qué quemaron estas viviendas. Si ellos fueron, estamos en proceso de investigación, si teníamos acordada una firma de un pacto de paz para de ahí construir una ruta de solución al territorio, el próximo 31. Entonces, aquí ha habido atención a víctimas, ha habido seguridad, ha habido instalación de una base de operaciones mixtas, murieron dos agentes estatales de investigación. Por eso no compartimos de que no hay presencia de las instituciones. Las propias instituciones han sido agredidas, ya se reforzó con la presencia de la Guardia Nacional, hay presencia de la policía estatal, dos ejecuciones de órdenes de aprehensión y ahí están ellos, por un lado cada uno confirmando su disposición al diálogo y luego ocurre que alguien sube bajo qué criterios, no sabemos, estamos investigando y deciden quemar las viviendas. Entonces, como para boicotear la posibilidad de un acuerdo de paz y generar todo este contexto que estamos viviendo en San Miguel el Grande y un contexto únicamente mediático, que nosotros respetamos pero que para nosotros no obedece a una realidad y es mejor decirlo. Hay atención, hay diálogo, hay presencia institucional, hay seguridad en la zona, lo que no puede haber es una confrontación entre autoridades de seguridad y pobladores. Haríamos muy mal disparando la policía a ciudadanos de una comunidad para defender a otra. No, tenemos que encontrar un punto en la política de resolución. Y ayer estuvimos el fiscal, la secretaria ejecutiva, el secretario de seguridad con las autoridades de San Miguel acá, donde ratificaron tres puntos. El primero, que no deje de cumplirse la ley para quienes cometieron delitos. Y nosotros lo asumimos, es una responsabilidad del Estado. Segundo, la atención a las víctimas, cuestión que estará garantizada. Y tercero, determinar qué se va a hacer con ese polígono. No sé si tengamos el video hoy, Lupita, del territorio que está en disputa, si lo pudieran proyectar. Y además, ya respondió Llano Guadalupe. Si podemos ponerla… a quien se señala por parte de las autoridades de San Miguel el Grande, emitieron un comunicado muy escueto, ahí está, si lo ampliamos, por favor. Dice, a la opinión pública, al gobierno del Estado y al gobierno federal y al público en general. No alcanzo a ver. Dice, nos han tachado por esos medios de haber sido los que realizamos los hechos de quema del cerro y unas que dice son casas, sin tener los elementos idóneos ni prueba alguna que sustente lo que publicó. Y difundió por sus redes sociales. Se refieren a nuestra amiga Ángeles. Eso lo señalan ellos. La autoridad va a investigar. La Secretaría de Gobierno, a través de la Junta de Conciliación, está hablando con las autoridades de Llano Guadalupe. Ellos dicen que se han conducido con respeto y quieren que se realice una solución. Manifiestan que en San Miguel el Grande hay un grupo que se opone y que tiene conflictos internos. Y quieren pensar que dentro del mismo pueblo hay un grupo antagonista que se enteró de las pláticas y avances con el gobierno y se atrevieron a realizar esta acción. Pues ya saben que cuando ocurren estas cosas nadie es responsable. Yo no fui, fue tete, dijera, pero pues no. Nosotros no señalamos a nadie en particular. Sería una cuestión incorrecta decir que fue San Miguel el Grande, como lo manifiestan acá, o decir que fue el otro sin tener los elementos. Eso ya lo está haciendo la Fiscalía y sabemos que la Guardia Nacional tiene un reporte de qué ocurrió ahí, pero forma parte de las carpetas de investigación. Y bueno, este es del polígono en disputa, está bien bonito. Mejor hay que hacerlo reserva natural protegida para que nadie se quede con la madera y acaben con los bosques. Miren cómo está la franja de Llano Guadalupe y Tlajiaco. Ahí la vamos a ver. Y ahí fue donde se quemaron las casas y comienza la zona boscosa. Este es un asentamiento, pues no muy antiguo, de San Miguel el Grande, pero la única parte verde de toda esa zona, pues es ahí. Ahí está, miren cómo está toda esta franja de Tlajiaco. Lo volvemos a explicar hoy porque de verdad leo algunos medios nacionales, veo pronunciamientos muy respetables de grupos, de asociaciones, de mucha gente. No tienen ni idea de lo que estamos hablando y de dónde estamos parados, ni del origen del conflicto, ni de qué hay de por medio en la disputa de este territorio. Está bien ser solidario con las causas, pero hay que conocerlas, no por encimita. Miren todo lo verde que está ahí en disputa. Y ahorita que se agranda el mapa, que es el video, van a ver todo alrededor ya depredado. Me decían ayer unos, no, es que es la erosión, la erosión la causa la tala. Miren, miren cómo está toda esta franja de la Mixteca, donde ya se acabaron la madera. Miren, y lo único verde es ese lado. Ese es el tema de fondo. Y hacia Tatlauca, ahí va a aparecer, también tenemos un desplazamiento forzado interno en Guerrero Grande por talamontes, que generaron todo un conflicto en las comunidades. Pero ahí también ya empezó a avanzar la tala clandestina. Toda esa región ha sido aprovechada de manera ilegal en muchos puntos. Sin duda habrá comunidades que tengan permisos, pero pues ahí está la causa o la avaricia que produce la madera y su explotación irracional para generar un conflicto que, cuando ya pareciera que tiene una primera ruta de salida y el gobierno hace una serie de planteamientos, no se cumple la palabra. Pues eso es lo que quería informar y que tengan conocimiento que ya Llano Guadalupe también ya contestó y forma parte de esta situación. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.